El que terminaba de cautivarme directamente fue Rubén Juárez. Mirá vos. De grande, de chico, de todos los grandes del tango. Y en la corrí con él, que anduvimos juntos, atorro y milonga, desvelo y bohemia, cigarro y café. Y a veces rodamos mañeos por el suelo y nos levantamos con la misma fe. Y cuando Neon y yo crecimos juntos, emparentaos tal vez por la pobreza. Muchas veces reímos de alegrías y otras veces lloramos de tristeza. Yo le hablo de hombre a fuerza, mano a mano, lo mismo que si hablara con la vieja. Y cuando él me responde se me antoja que Buenos Aires mismo me contesta. Si hermano, como siempre, con vos hasta que muera. Si yo a mi bandoneón lo llevo puesto como un cacho de tango entre las venas. Y es la de Dios que al dar mi último aliento moriremos a un tiempo, mi bandoneón y yo. Yo le hablo de hombre a fuerza, mano a mano, lo mismo que si hablara con la vieja. Y cuando él me responde se me antoja que Buenos Aires mismo me contesta. Si hermano, como siempre, con vos hasta que muera. Si yo a mi bandoneón lo llevo puesto como un cacho de tango entre mis venas. Y es la de Dios que al dar mi último aliento moriremos a un tiempo, mi bandoneón y yo. Yo no sé si coinciden, pero.